En segundo lugar, también una fecha fija a partir de la firma del acuerdo para la dejación de las armas por parte de la guerrilla. Y en tercer lugar, un acuerdo sobre las bases para un sistema integral de justicia, de verdad, de reparación y de no repetición, que, como dijo ayer el presidente Santos, es realmente inédito. No se trata de un acuerdo para imponer unas penas o para que las impongan determinados tribunales internacionales. Fueron las partes mismas, de manera directa, las que construyeron un sistema para investigar, juzgar y sancionar particularmente los crímenes más representativos. Aquellos crímenes más graves que se han cometido por parte de diversos actores en el transcurso del conflicto. Son tres noticias importantes. Yo quisiera pedirle a los colombianos que ahora la reflexión sea esta. Es realmente una oportunidad. Lo acaba de decir la Unión Europea. Es el momento de aprovechar esta oportunidad y terminar el conflicto en Colombia. Siempre sabemos que hay personas insatisfechas. Otras quisieran más. Pero lo que debe guiar el sentimiento de Colombia no es la continuación de un conflicto para obtener unos propósitos de carácter punitivo cuando tenemos la oportunidad, por la vía del diálogo y de la conversación en la mesa en La Habana, de terminar un conflicto en condiciones, en particular en el tema de justicia, que cumplen cabalmente con estándares internacionales y con el deseo nacional de los colombianos. De que haya paz sin impunidad, pero que haya paz. Y eso es lo que creo que hemos dejado abierto ayer en una forma en que, como lo señalé, estamos comenzando a contar los días de una guerra que los colombianos queremos superar. ¡Gracias!